¿Cómo están? Muy buenas noches, jueves 26 de noviembre, último día de la semana sobre el cual el sistema automático tiene que trabajar y a modo de actualizar lo que ha pasado en la semana, aprovechando que tenemos tres cuentas que han iniciado dentro de esta última semana El sistema automático, respetando la sesión de mercado sobre la cual tiene que trabajar y el horario, opera entonces día domingo, lunes, martes, miércoles y jueves Entonces, esta cuenta, ¿qué ha pasado? Justo el día del debut, empieza con una pérdida más o menos de 10 dólares, gana una operación, pierde una, bueno Su risk percent es de 1.5, eso quiere decir que si tuviera una cuenta de 1000 dólares, en el caso de tocar un stop loss como ha ocurrido aquí, su pérdida sería de 15 dólares Pero como la cuenta es de 698 dólares, el sistema ajusta el lotaje sobre el cual tiene que trabajar y la pérdida es un poco menor, de 13 dólares Para que lo entiendas mejor, si la cuenta fuese de 1000 dólares y tuvieras un porcentaje de riesgo de 1.0, necesitarías 100 operaciones que toquen stop loss como en este caso Son 100 veces para poder quemar una cuenta y además deben ser de forma consecutiva Ahora, yo te voy a decir cuántas veces en un mal, pero malísimo mes puede tocar stop loss No más de 4 veces, en el peor de los casos, en un mes y no van a ser consecutivos ¿Cuántas veces se da este tipo de momentos del mercado tan irregulares al cabo de todo un mes? Esto se da más o menos cada 3 meses Lo normal es que tengas 1 o 2 stop loss por mes, lo normal, o ninguno Como ha pasado por ejemplo, a ver, déjame que busque cuál es la cuenta, creo que es esta Exactamente Que empezó con casi 1000 dólares Con un porcentaje de riesgo agresivo de 0.23 Y en ningún caso ha tocado stop loss De hecho, también una sola vez alcanzó el take profit La mayoría son operaciones con pérdidas parciales y ganancias flotantes ¿Cuántas veces? Porque ahí hay 62 operaciones Esta es la cuenta donde después de haber obtenido el 61% de incremento El propietario retiró su capital más las ganancias por cuestiones personales Pero eso no nos importa Lo que nos interesa es esto Son pérdidas parciales, pero sí son pérdidas, digamos, significativas Teniendo en cuenta que obtuvo 600 dólares Ahora, ¿una mente humana puede hacer esto? Estoy seguro de que no Estoy convencido de que pueda obtener 56 operaciones en positivo y solo perder 8 operaciones De las cuales 4 de ellas realmente sean pérdidas Que ni siquiera han tocado stop loss Esto es la tecnología, señores Esto es lo que puede hacer un sistema Superando hasta una mente prodigiosa Volvamos con Otra cuenta que ha iniciado En la última semana Vamos a ver cuál es, cuál es, creo que es esta Sí, esa es esta cuenta Miren, esto comenzó hace poco Ni siquiera 10, 11 días Muy pocas operaciones Muy pocas operaciones Como pueden ver, aproximadamente una operación por día Trabajando con la nueva actualización 266 dólares Es un beneficio muy coerente con el tamaño de capital que tiene esta cuenta Y también tiene registrada su pérdida A ver, vamos a ubicar bien esto Aquí, sí, el 20 y el 19 Veamos otra cuenta más que tiene 3 días recién Trabajando con el sistema Con la nueva actualización No ha tocado ningún stop loss De acá hasta diciembre no tenemos idea de lo que va a pasar Es decir, hasta fines de diciembre Esperamos que en el peor de los casos Vaya a tocar 2 o 3 stop loss En lo que va de todo mes Y nada, solo resta ver cómo termina el día de hoy Ya son las 6 y cuarto de la tarde de Argentina Así que vamos a esperar las operaciones que tenga que abrir En el lapso de 3 horas o 4 horas Ya tendría que definirlo todo Porque las operaciones las cierra en el mismo día Todas, sea cual sea el resultado que haya obtenido Por eso es que hay algunas operaciones que no alcanzan el tape profit Las tiene que cortar antes Y también hay operaciones que no llegan al stop loss por ese motivo Bueno Entonces No abrió ninguna operación todavía Yo lo voy a dejar abierto Pero de todas maneras voy a pausar el video Le voy a quitar la pausa cuando abra la operación Así esto no dura 4 horas Bien Bueno, entonces tenemos una operación abierta en el par euro dólar Y la ejecutó recientemente hace unos 5 minutos aproximadamente Son las 7 y 50 de la tarde del día jueves Y por lo visto no va a abrir más operaciones Así que bueno, vamos a esperar a ver en cuanto cierra esta orden Que también se tendría que haber ejecutado En la cuenta de nuestro amigo Santiago Vamos a ver si efectivamente está abierta esa operación En la cuenta de otro debutante Lucas También tenemos esa orden Bueno, vamos a esperar a que madure Tranquilo Eso puede tomar un par de horas Como trabaja cada operación con trailing stop Podría ser una operación breve también Así que vamos a esperar ¡Gracias! 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 Bueno, señores De regreso Para poder cerrar este video Me fui a echar una Una pequeña siestita de dos horas Dos o tres horas No sé cuántas han pasado Son las 11 y 38 de la noche Vamos a ver Cómo ha terminado Finalmente esta cuenta Bien Yo creo que debe estar súper feliz Este señor que comenzó en la semana Si no habría tenido esta pérdida en este stop Obviamente tendría mayores ganancias Vamos a ver otra cuenta Que también inició Que hace un rato se la mostré Debe tener también Las mismas operaciones cerradas Pero vamos a ver con cuánto Tiene menos días Entró en otro momento del mercado Y cerró Estas dos operaciones Y vamos a ver la última cuenta Que como pueden ver Tiene las dos mismas operaciones ¿Cuál es la diferencia? Obviamente trabajando con Otro porcentaje de riesgo Un poco más elevado Y además el tamaño de capital Es importante Podemos ver Otra cuenta No, esa no Pero bueno Que esta empezó en mayo Si Y También tiene Las dos mismas operaciones Vamos a ver esta cuenta Que inició en mayo Tenemos Tres operaciones Porque tiene un par abierto Extra Que las otras cuentas No lo tienen Si Tres operaciones Tiene Bueno Nada señores Como digo siempre Los números hablan Estamos en contacto Que tengan Un excelente fin de semana Tres operaciones 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 ¡Gracias!